Música Oye minera ven acá, oye minera ven acá, porque esta cumbia va a empezar, y la debemos de gozar, mi pareja voy a agarrar, y porque la voy a bailar, y esta se para gustar, y con mi cumbia guarara, y para que la baile muere, el tiempo que se va no vuelve, y para que la baile muere, el tiempo que se va no vuelve. Música Hay un pasito para allá, y otro paso para acá, y para allá y para atrás, y así la voy a gozar, y mi pareja voy a agarrar, y porque la voy a bailar, y esta se para gustar, y con mi cumbia guarara, y para que la baile muere, el tiempo que se va no vuelve, y para que la baile muere, el tiempo que se va no vuelve, el tiempo que se va no vuelve. Música Música